¿Qué onda muchas? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí en el estadio, voy a ver si me animo a hacer una reacción, si no solo les voy a dejar imágenes del encuentro, esperemos ganar y denle like. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.